Hola, la grasa en la zona del vientre, o lo que llamamos el maldito Michelin, es una de las más difíciles de eliminar. ¿Pero has probado con yoga? Practicando yoga mantienes en forma cuerpo, mente y espíritu. Y sí, hay unos ejercicios específicos para deshacerte del Michelin. Y de paso, fortalecer todos los órganos del vientre, la espalda y proporcionarte una relajación total que va a hacer que quieras repetir. ¿Te animas a probar? Primero busca un lugar fresco y tranquilo, donde puedas tumbarte en el suelo. Eso sí, es imprescindible hacerlo sobre una esterilla de yoga. Realiza los ejercicios de forma relajada. Esto no quiere decir que dejes el cuerpo flojo, pero tampoco que lo tengas en tensión. Sé consciente y autor de cada uno de tus movimientos, que no sean bruscos, no fuerces y sobre todo, escucha tu cuerpo. Coloca el ordenador o la table cerca y cuando estés listo, dale al play. Estos ejercicios tienen como objetivo perder volumen en la zona abdominal, esa barriguilla de la que nos cuesta tanto deshacernos. Además, harán que te sientas mejor, más relajado y más sano. Empezamos sentados de esta forma. Si no estás cómodo, coge una manta o una almohada y siéntate encima. Como ves, puedes hacerte tu propia silla de yoga. Vigila que tus caderas estén bien asentadas. Coloca las manos cómodamente en tus rodillas. Estira los hombros hacia arriba, hacia las orejas y observa la fuerza de tus hombros y tu cuello. Aquí es donde se suelen acumular todas las preocupaciones y tensiones. Vamos a empezar relajando todo lo que podamos estas tensiones. Así que rotamos los hombros hacia abajo. Con la espalda recta, nota el aire entrando por la nariz y deja que entre dentro de tus costillas y que llene tus pulmones. Y hasta arriba del todo. Y abriendo la boca, expiramos, bajando y relajando los hombros. Deja el cuello flojo, libre para hacer cualquier movimiento, para soltar cualquier tensión que guardes en la cabeza. Y deja caer tu energía hacia abajo, por tu cuerpo, hasta el vientre, donde se encuentra tu equilibrio. Coloca una mano en el vientre. Esto te permite conectar con el interior de tu cuerpo. Notarás que tu respiración te va relajando. Observa tus hombros. Cuando estamos estresados, tendemos a subir los hombros inconscientemente y el cuerpo se tensa. Relajemos. Ya tenemos la posición para empezar a decir adiós a Michelin. Subimos las manos hacia arriba e inspiramos. Notamos el aire desde abajo, los lados y hacia arriba. Y expiramos, bajando los brazos, dejando que las presiones se vayan, cada vez más abajo. Una vez más. Subimos e inspiramos, expandiendo los pulmones y expiramos, sintiendo como una sensación se despierta en el vientre. Nos sentamos con las piernas estiradas, caderas bien apoyadas, espalda recta y elevados. Subimos las manos hacia arriba e inspiramos. Notamos el aire expandiendo los pulmones y estiramos, bajando los brazos, sintiendo el bienestar colocándose en nuestro vientre. Esta postura puede ser incómoda y puede que te haga perder la sensación en el vientre. Así que apoya tus manos detrás y estira todo el cuerpo, la espalda y desde los tobillos hasta las caderas. Con este estiramiento sentirás la energía moviéndose en tu vientre, una energía relajante. Queremos estar relajados. Observa de nuevo tus hombros. El estrés nos hace contraerlos, subirlos. Bájalos, relájate. Queremos relax en nuestro abdomen y en el bajo vientre. Así que permanecemos flexibles y estables aquí. Y una vez más, inspiramos, los brazos. Notamos el aire expandiendo los pulmones, extendiendo los brazos, dejando tu cuerpo relajado, tus caderas relajadas. Abajo. Mientras tus brazos se estiran, quieren tocar el cielo. Y estiramos. Y abajo. Nos tumbamos sobre la espalda, rodillas flexionadas, brazos a los lados con las palmas hacia arriba. Hay que apoyar toda la espalda en la esterilla, incluidas las bombares, que siempre van a tender a subirse. Para conseguirlo, coge tu coxis con las dos manos, elévalo un poco hacia las rodillas y bájalo, alargando, alargando, hasta que toque el suelo. Ahora, dobla las rodillas hasta que queden pegadas a tu pecho. Para tener un eje de apoyo, sujétalas con ambos brazos. Aquí de nuevo, relajamos el interior del vientre al estirar. Siente cómo los muslos presionan la zona abdominal. Se comprimen todos los músculos del bajo vientre y la zona lumbar. Ahora, con tus manos entrelazadas, cógete la rodilla izquierda y extiende la pierna derecha, dejando que el pie tire de ella. Desde aquí, subimos y bajamos la pierna. Recuerda mantener toda la espalda conectada al suelo, que no se arquee. Cuando bajamos la pierna, hay un punto en que esta zona se levanta. Ese será nuestro tope. Ahora, hacemos lo mismo con la otra pierna. Con las manos entrelazadas, nos cogemos la rodilla derecha y extendemos la pierna izquierda, dejando que el pie tire bien de ella. Ahora subimos y bajamos la pierna. Recuerda, mantén el vientre relajado para que toda la espalda quede conectada al suelo. Flexionamos las rodillas de forma que queden justo sobre las caderas. Con las dos manos, empujamos los muslos lejos del pecho. Cuando empujamos, la espalda se eleva. Ojo, no elevemos la espalda. Necesitamos esta resistencia para mantener la espalda en el suelo. Nota cómo tu energía, tu bienestar y tu poder regresan a tu vientre. Mantenemos la conexión con nuestra columna. Desde esta posición, ahora presiona la rodilla izquierda mientras extiendes la pierna derecha. Y cambiamos. Rodilla derecha y extendemos pierna izquierda. Hacemos un ciclo. Vas a notar que estás muy enfocado y que fluyes, moviéndote, manteniendo la espalda y el coxis en el suelo. Extendiendo las piernas, estás despertando toda la energía del vientre. Subimos ambas rodillas hasta el pecho. Las abrazamos y sentimos una enorme relajación. En todo el cuerpo. Cuello, hombros, vientre, caderas, piernas y pies. De nuevo, doblamos las rodillas de forma que queden justo sobre las caderas. Esta vez, estiramos las dos piernas hasta arriba, los pies hacia el techo. Sujetamos las piernas por los muslos con ambas manos y presionamos alejándolas del pecho. Nota la resistencia entre tus brazos y tus piernas. Pon las manos a los lados de las caderas de forma que brazos, hombros y caderas te sirvan de soporte. Desde aquí, eleva el ombligo. Desciende, eleva, desciende. Repite unas cuantas veces. Inspira cuando bajes, expira cuando subas. Estás trayendo energía muscular y bienestar a todo el vientre. Y relajamos. Subimos ambas rodillas hasta el pecho y las abrazamos. Hacemos varias respiraciones profundas. Nos sentimos relajados. Otra vez, doblamos las rodillas de forma que queden justo sobre las caderas y estiramos las dos piernas. Pies hacia el techo. Y combinamos. Elevamos ombligo, bajamos y estiramos pierna derecha. Elevamos ombligo, bajamos y estiramos pierna izquierda. Repetimos el ciclo. No nos olvidamos de mantener toda la espalda conectada al suelo. Y de nuevo relajamos. Subimos ambas rodillas hasta el pecho y las abrazamos. Hacemos varias respiraciones profundas. Ahora cruza los tobillos, impulsate y rueda como una mecedora, desde los hombros hasta las caderas. Rueda varias veces y con el último impulso nos quedamos sentados. Sentados así, colocamos las manos frente a las rodillas. Movemos ambos pies hacia atrás, flexionando y apoyando los dedos. Buscamos una posición cómoda. Nos balanceamos suavemente a los lados para comprobar que no hay tensión en los hombros, que no hay tensión en el cuerpo. Estamos fortaleciendo los músculos oblicuos. Sentimos que somos nuestro propio apoyo, firme pero flexible. Un apoyo que también nos da la fuerza para perder el peso que queremos perder. Esa grasa del vientre a la que despedimos con un beso. Sentimos el vientre activado en todas direcciones. Sentimos todos nuestros soportes. Nos apoyamos ahora sobre manos y rodillas. Las manos justo debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. Desde aquí, extendemos la pierna derecha hacia atrás, que empuje el pecho hacia delante y estiramos. Y sin que toque el suelo, recogemos la rodilla bajo el pecho. Nos enroscamos. La cabeza desciende y se une a este movimiento. La nariz toca la rodilla. Y repetimos. Inspiramos, extendemos la pierna hacia atrás, el pecho se estira hacia delante y expiramos. Recogemos la rodilla bajo el pecho y la nariz toca la rodilla. Repetimos varias veces. Relajamos. Apoyamos las caderas sobre los talones, el cuerpo hacia delante, hasta el suelo. Brazos extendidos hacia delante, muy extendidos. Encontramos una postura de descanso. Respiramos varias veces. Notamos la relajación en hombros, cervicales, espalda. Y volvemos a la posición para completar el ejercicio con la otra pierna. Apoyados sobre manos y rodillas. Las rodillas juntas como punto de apoyo. Manos bajo los hombros y rodillas bajo las caderas. Y extendemos la pierna izquierda hacia atrás, que empuja el pecho hacia delante y estiramos. Y sin que toque el suelo, recogemos la rodilla bajo el pecho. Nos enroscamos. La nariz toca la rodilla. Repetimos. Inspiramos, extendemos la pierna hacia atrás y expiramos. Recogemos la rodilla bajo el pecho. La nariz toca la rodilla. Repetimos varias veces. Y volvemos. Apoyamos las dos rodillas. Y ahora bajamos los hombros. Subimos la cabeza y las caderas. Bajamos la espalda. Y sentimos que el corazón se abre. La planta se abre. Ahora nos apoyamos en los pies. Con los dedos flexionados y elevamos las caderas muy arriba. Mantén las rodillas flexionadas y avanza hasta que tu pecho quede pegado a tus muslos. La cabeza queda colgando floja entre los hombros. Como ves, las piernas no están estiradas, lo que da mucha libertad de movimiento a la columna. Desde aquí, ahora estiramos una pierna hasta que se apoye el talón. Volvemos al centro y repetimos con la otra pierna. Conforme estiras cada pierna, notarás un agradable estiramiento en tu vientre y en tu abdomen. Bajo la superficie hay un montón de energía que te da apoyo y que te da una abundante sensación de fuerza. Nuestro objetivo no son solo los músculos superficiales, sino también la libertad de los músculos más profundos. Con ambos pies apoyados, nos estiramos, con acercamientos del pecho hacia las rodillas. Brazos muy estirados. Desentumecemos los órganos internos, estómago, hígado, columna, todo lo que tenemos dentro del vientre. Apoyamos las caderas en los talones, estiramos las piernas y pasamos a tumbarnos sobre la espalda. Rodillas flexionadas, palmas hacia arriba, separamos los pies un poco más de lo normal, de forma que las rodillas se unan. Ahora, sin mover los hombros, bajamos ambas rodillas hacia la derecha y giramos la cabeza hacia el lado contrario. Repetimos hacia la izquierda, rodillas, cabeza. Siente el estiramiento lateral de tu cuerpo. Siente toda la energía para la que estamos trabajando. Queremos sentirnos libres. Queremos sentirnos poderosos. Sentimos que tenemos acceso a esas oportunidades. Y de nuevo relajamos ambas rodillas hasta el pecho y las abrazamos. Hacemos varias respiraciones muy profundas. Abrimos. Estás relajado sobre el suelo. Disfruta de la relajación. Disfruta de la libertad y de la energía. Tómate el tiempo que necesites hasta que estés listo para levantarte. No, claro que la barriguilla no se ha ido, pero dale tiempo. Date tiempo. Has despertado la energía de tu vientre. Sé constante con estos ejercicios y lo conseguirás, además de muchos otros beneficios para la salud de todo tu cuerpo. Que tengas un maravilloso día. Hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Les gustaron las dinámicas de yoga? ¿Cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Siempre es bueno darse un tiempo para hacer ejercicios, chicos. Para hacer meditación, para hacer yoga, ya que todo no es estudio, todo no es trabajo. Hay que darnos tiempo para la salud mental, chicos. ¿Ya? Hay que darnos tiempo para la salud mental, la salud espiritual, ya que esto ayuda mucho a poder relajarnos, a sentirnos mejor. Arritma cardíaca. ¿Te dio arritma cardíaca, Katy? Sí, es muy recomendable. El yoga no tiene que ver nada con él. Al contrario, eso te va a relajar, te va a ayudar a sentirte mejor, Katy. Gracias, Alonso. Me aprecio tu comentario. Muchas gracias. ¿Cómo estás, chicos? ¿Podrían ver las lecciones de yoga? ¿Vieron ver cómo hice yoga? ¿Pudieron ver cómo hice yoga? Miren todo lo que es sudado, chicos. Miren todo lo que es sudado. Estoy sudadito. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mahu, Gaby, Milena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pancha, Pancha, Pancha Plita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cris. Hola, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, César. ¿Qué tal? Mucho gusto. Desde México. Mucho gusto, César. Mucho gusto. Nice to meet you. I hope you are doing well with your family. I hope you are good and safe with your family. He hecho 20 minutos de yoga y he sudado un montón, chicos. No saben cuánto he sudado. Mira, aquí tengo mi piso para hacer yoga. Hola, Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alonso, ¿Dónde estoy de Perú? Soy de Perú, en Ica. Soy de Perú, Alonso. Sí, soy de Ica, Alonso. Soy de Ica. Exactamente de Pisco. Gracias, Alonso. Gracias por el comentario. Gracias. Teacher, when I use to and for, explain me. To and for. To and for son dos preposiciones. To se usa para desplazamiento. Por ejemplo, I go to the market. Voy al mercado. Otro ejemplo. I go to the hospital. Voy al hospital. Me estoy desplazando. En cambio, el for es para dar razones. Por ejemplo, Thanks for coming. Gracias por venir. Thanks for coming. Gracias por venir. O si dices... This is for you. Esto es para ti. Esto es para ti. This is for you. Esa es la diferencia entre tú y for. ¿Es verdad que en Huacachina está la sirena que se lleva a los hombres hasta el fondo de la laguna? Bueno, es una leyenda. Es una leyenda de Juan... Juan. Juan, es una leyenda. Consejos crecer de estatura a los 17 años por famido 1.70. Es suficiente, David. ¿Qué más quieres crecer? Te puedo recomendar jugar básquet. Jugar básquet te va a ayudar a crecer más. Saltar soba también te va... Te puede ayudar a crecer más. Saltar soba. 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 Voy a subir a mi cuarto Un ratito chicos Me ha sudado bastante Yo les gano a todos, ayudenme ¿Qué más chicos? A ver qué preguntas más tienen ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¿Qué más chicos? ¿Qué preguntas más tienen? A ver... Bueno chicos, me despido ya. Voy a darme un baño y voy a seguir haciendo más videos, ¿ya? Voy a darme un baño. Espero les haya gustado las clases de yoga para principiantes. Yo soy principiante. Recuerden hacer ejercicios chicos. Hagan ejercicios, hagan meditación, hagan yoga, ¿ok? Bueno, que tengan buen día chicos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo y vibras positivas para todos, ¿ya? Cuídense. ¡Hey Sebastián! ¿Cómo estás? Sí, bueno chicos, para los que recién han llegado, estaba haciendo yoga, yoga para principiantes y quise compartir el video o esta transmisión con ustedes. Gracias, gracias, gracias Sebastián. I appreciate it. I appreciate it so much. Thank you. Have a nice day guys. Take care, take care. See you in the next live, ¿ok? Nos vemos en el siguiente, en el próximo live, en la próxima transmisión. Cuídense chicos. Fuerte abrazo, vibras positivas para todos.